Yo solamente soy una herramienta, pero una herramienta que tiene unos huevos así de grandes. Una vez confirmado el bicampeonato de universitario de deportes, el administrador Jan Ferrari desfogó toda su bronca que la tenía guardada y no lo pudo contener más. Disparó contra todos, contra las administraciones anteriores, contra los detractores, contra los del frente, descargó toda su furia. Bueno, es algo clásico en él y últimamente evitaba este tipo de declaraciones, pero ahora ya con el objetivo logrado, explotó. Dijo lo que tenía guardado, lo que tenía acumulado en todas estas semanas de angustia por la obtención del bicampeonato nacional. Escuchemos. Hace tres años que llegué acá, nadie creía, nadie veía lo que era, lo que se podía hacer. Tuve muchas cosas en contra, denuncias de los hijos de p*** a esos estafadores y esa gente de p*** que estuvo en el club. Dejá los mensajes al hincha de la U. Esto es para ellos, porque sin ellos no hubiéramos podido recuperar al club. Todos esos ingresos, todo ese apoyo, todo eso que han dado los hinchas, han hecho, que hoy el club esté como está. Yo solamente soy una herramienta, pero una herramienta que tiene unos huevos así de grandes. A ese talado que dijo que yo le hacía daño al fútbol a ti, Marioni. Para ti, para ti, te votaron de México, te votaron de México por pelearte con la gente y yo soy el que le hace daño en mi país. Contrataste a un entrenador y lo votaste al día siguiente, eso no se hace. Jalas jugadores de otros lados, eso no se hace. Y luego de esto, Jan Ferrari, ya más calmado, dio otras declaraciones donde resaltó todo el trabajo que viene haciendo y los resultados que se vienen obteniendo y los próximos objetivos 2025. Escuchemos. Está en la final, más allá de que salimos campeones con la reserva, más allá de que el fútbol femenino llegó a la final y no pudo obtener el título, tenemos que seguir mejorando, tenemos que seguir perfeccionando, esto no para. El fútbol de menores ya estamos en el segundo lugar, en el acumulado, que era algo que también era una tarea muy complicada porque teníamos el CAR. Hicimos el CAR justamente para poder recuperar nuestro fútbol base y la verdad que hoy se está haciendo un trabajo fantástico. Entonces todo eso hay que resaltarlo porque esto no solamente es el haber obtenido el título del fútbol profesional masculino, sino todo el trabajo en conjunto que se está haciendo en todas las áreas, en todas las disciplinas. Así que ya el plan de debilidad fue presentado. Vamos a empezar a pagar ya una vez que el SONAT nos apruebe el plan. Y ese es el paso que estábamos solamente esperando porque realmente necesitábamos ya pagar, cumplir, porque el club está en condiciones de hacerlo, está con esa posibilidad de hacerlo. Así que yo estoy muy contento porque hemos podido recuperar a la institución. Y como repito, el agradecimiento a la doctora Elisa Beceli, quien además tenemos a los enemigos al frente y nos golpean, tanto a ella como a mí. Pero ahora estamos de pie, obteniendo logros, obteniendo objetivos. Y eso ha sido en base a perseverancia, a un muy buen trabajo que nos ha dado esa sostenibilidad para poder financieramente estar bien, recuperar al club financieramente, estabilizarlo con el área leal, recuperar al club con el área comercial y marketing. Y nuestra deporte, pues realmente es un lujo. Es un lujo hoy tener a la Secretaría Técnica encabezada por un director deportivo que es de primera. Manuel Barreto está haciendo un trabajo fantástico. Y eso también hay que resaltarlo porque somos peruanos, somos profesionales peruanos. Cuando muchos siempre esperan al extranjero, acá hay que resaltar el buen trabajo que hacemos los peruanos. Estamos capacitados para poder sacar adelante estos objetivos y hoy lo hemos demostrado. ¿Sientes ya que se habló mucho, que te buscaron mucho de la boca también? Ah, pero por supuesto. Hablaron muchísimo, muchísimo. Pero mal, porque tienen pues sus cuentas troles, lo de al frente, tienen ahí su ejército de troles que están escondidos detrás de nombres sonsos organizados. O sea, tienen una cantidad de gente ahí detrás, que se la han pasado hablando y despotricando, diciendo una cantidad. No sabemos quiénes están detrás, quiénes son los que están detrás, pero ahí hablan. Entonces, háganme hablar. Acá hay que demostrar dentro del campo. Y nosotros lo hemos demostrado dos años consecutivos. Y este año peleamos con Esporting Cristal en la apertura y ahora con los de al frente. Y ahora estamos, de campeones, en nuestro centenario, con toda esa presión que nuestra misma gente te da porque quieres ser el mejor, porque quieres ser el número uno. Y bueno, para todos ellos va este objetivo. Gracias, señor. Gracias. Gracias.